Maju ya no necesita buscar información sobre lo que quiere regalar, porque con el nuevo asesor por videollamada de Ripley.com.pe resuelve todas sus dudas mientras desenreda sus luces. Ten una Navidad más tranqui comprando en Ripley.com.pe Un moto exabrupto de una persona que sí piensa lo que dice, que hace todos los esfuerzos para que pensemos que es orate, que está viejito, que está chocho, pero él siempre tiene el plan de disociador, de continuo atacante, que si Hitler, que si los niños, que si los blancos, que si los españoles, que si los que se creen superiores, que él es inferior, que porque él es motocito, pero él es chotanito, o sea, todo su menjunje de resentimiento social y de complejo de inferioridad lo razona, además de que lo siente, pero lo hace justo cuando viene la OEA. ¿Por qué? Porque él, su función dentro del régimen es petardear cualquier posibilidad de entendimiento con quien sea. Por eso ha vuelto a meterse con los niños, por eso vuelve a hacer las barbaridades de decir que el cerebro deformado, que los 200 años y tal. Y por supuesto, también la volvió a emprender contra la fiscal de la nación. La gente, equivocadamente, dice, ese es el viejito loco. No, no está loco, porque para que su hermano se gane los contratos que se ha ganado, no está loco. Y para que tenga a todo el gabinete, contigo, primos, amigos, entenados, amantes, chochellitas, causas yadús, en todo el aparato del Estado, más los niños, pero también Pedro Castillo salió a lamentarse y a decir qué cosa le ha dicho a la OEA. Maju ya no necesita buscar información sobre lo que quiere regalar, porque con el nuevo asesor por videollamada de Ripley.com.pe resuelve todas sus dudas mientras desenreda sus luces. Ten una Navidad más tranqui, comprando en Ripley.com.pe